Música Hola, hola, hola mis pequeños lobitos, ¿qué tal estáis? Soy Alex Gamer y aquí estamos con un nuevo capítulo de Pokémon Glaze DadoLock Y bueno, lobitos, estamos en Ciudad Iris, haciéndolo del laberinto de la torre... la torre Hojalata Para ver si conseguimos llegar finalmente a la cima donde supuestamente reposa Howow Y derrotamos finalmente a la estúpida de Regina Así que a ver qué tal se nos da en el día de hoy Pero antes de eso, vamos a lanzar el dadito del poder Aquí lo tenemos Para saber cuáles son los tres Pokémon que en el día de hoy tienen que quedarse castigados, ¿de acuerdo? Pues venga, dadito, haz tu trabajo Pues nada, dadito, ya sabes Haz lo que mejor sabes hacer Decirnos cuáles son los tres Pokémon que en el día de hoy se tienen que quedar castigados en el PC Sale El 3 Uy, casi salió el 4 El 3 El 3 Eh, joder, otra vez el 3 El 3 El 6 El 3 El 6 El 3 El 6 Y el... El 1 El 1, el 3 y el 6 Vale De acuerdo El 1, el 3 y el 6 Que son Son Zalanmiki Himari Y Erika Bueno, pues Lo siento en el alma Pero el dado ha hablado Zalanmiki, Himari y Erika Hoy se quedan Castigados, entre comillas En el PC Pues entonces A ver Vamos a preparar el equipo del día de hoy A ver qué tal va la cosa Y entonces hemos dicho Que Ehm Zalanmiki Himari Y Erika Erika que ayer conseguimos que evolucionara a Victreebel Pero bueno Hoy lamentablemente te quedas ahí castigada Entonces 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 A ver, voy a dejar aquí de momento A Gamer A Romy Y a Nico Y ya Voy preparando el equipo para el día de hoy A ver Aquí Y tú A Aquí Pues a ver Hoy Mmm Me llevo a Ash Me llevo también a Fire Me llevo también a Iron Boobies Y me llevo también 3 Pokémon más ¿Cuáles? Eh, me llevo a Nico Nico Por supuesto Que Nico Con Nico Siento una gran seguridad Eh, ya os lo comenté Con Nico Me siento mucho más seguro Me siento seguro Perdón Mmm Luego también Necesito un Pokémon Tipo Agua Y obviamente Ese va a ser Nuestra querida Hentai Por supuesto Y luego También Me voy a llevar a Eva También me llevo a Eva Sí Por si acaso Me sacan algún Pokémon Que sea débil Contra tipo eléctrico Y ahí Eva Debe causar estragos Así que me llevo también a Evita Con nosotros Y ya está Evitas y Evitos Pues este va a ser el equipo Con el cual Hoy vamos a enfrentarnos Contra Regina Si va todo bien Espero que sí Me llevo a Ash Me llevo a Fire A Iron Bubis A Nico A Hentai Y a Eva Caliz Así que espero que hoy vaya todo bien Y no ocurra nada De lo cual Nos tengamos que lamentar Espero que no Por favor Por favor Juego Pórtate bien con nosotros Es lo único que te pido Es lo único que te pido En el día de hoy Domingo Pues a ver Vamos a entrar A la Torre Ojalata Bueno Torre Campana Espera No Torre Ojalata Es como se llamaba Como se llamaba La torre en la que Residía Lugia Antes de que cayera El rayo Que entonces ahí Pasó a llamarse Torre Quemada Esta es la Torre Campana Que es donde reside Houou Vale, vale, vale La única de las dos torres Que aún Continúa en pie Voy a dejar Ash La primera Sí Sí, sí La voy a dejar Voy a Voy a dejar que Ash Se luzca un poquito Lo que sí que voy a hacer Es colocarnos el Max Repel Para que no nos aparezcan Pokémon salvajes O sea Ratatás de mierda Y continuamos A ver Más o menos Recuerdo Cómo era la cosa A ver Tenemos que ir por aquí Por aquí Por aquí Por el único camino Que hay Que es este Así Subimos Y a ver Cómo era esto Creo que era Así Por aquí No, por aquí no Por aquí no Por aquí tampoco Porque eso es un callejón sin salida Y es donde conseguimos el objeto La cuerda huida Pero Recordad que la cuerda huida Es aquí Y ahora En esta planta Tenemos que tomar Otro camino Que puede ser Creo que era por aquí Ahora por aquí Por aquí Por aquí Ah, sí, sí Por aquí Por aquí Por aquí Eso es Ya, ya, ya Ya me acuerdo Ya me acuerdo Y aquí está esta Con esta ya nos enfrentamos Ahora por aquí Hasta abajo Tomamos Las siguientes escaleras Y nos quedamos Aquí Con esta ya me enfrente Vale Pues a ver Imagino que Tenemos que pulsar Uno de estos Teleportadores Que hay aquí En el suelo Reduzco que será eso Voy a ir por ejemplo A este Que hay aquí A ver A dónde me lleva Ah, genial Me lleva al final O sea Abajo del todo Me cago en la puta Hacerlo todo otra vez Me cago en Vale, pues a ver Voy a probar este Por ejemplo A dónde nos lleva Vale, nos lleva aquí Ahora Aquí Vale Voy a tomar este camino Porque es el único que hay Uy Aquí hay dos Pero cuál será el correcto Buena pregunta A ver si este nos da Alguna pista ¡Ja, ja! ¡Te tengo! No, si he ido yo A por ti directamente Adrede Para que Tras pelear Y darte para el pelo Nos des una pista Vale, me saca Nido King Cuidado con Nido King Hostia, tú Cuidado con Nido King Como tenga el terremoto Nos jode Y vos Y deduzco que Ese Nido King Va a ser más rápido Que nosotros ¡Puf! Pero con quién voy, tío ¿Con quién mierda voy? Ah, con Niko Vamos con Niko Que Niko tiene el psíquico Niko tiene el psíquico Por lo que el psíquico Tendría que destrozar Ese miedo ¿Quién picotazo venoso? Picotazo venenoso En serio me hace picotazo venenoso ¡Me cago en la puta! Es que de verdad Puta CPU de los cojones Me hace hipnosis En el primer turno Y me duerme Me hace colmillo veneno En el primer turno Y me envenena Me hace picotazo venenoso En el primer turno Y me envenena también Es que de verdad ¡Qué asco! De verdad, macho Y que vengan los tontopollas De turno diciendo No, Alex No es trampa Es que tú no sabes perder Está la puta mierda Hago yo hipnosis En el primer turno Y no duermo Hago yo picotazo venenoso En el primer turno O colmillo veneno Y no duermo Y no enveneno Pero como la CPU Es una hija de puta Al igual que el que lo programó Pues a tomar por culo Pues a tomar por culo Así da gusto, eh Así da gusto Jugar a Pokémon Así, madre mía ¡Qué divertido! ¡Qué maravilla Jugar así a Pokémon, eh Me lo estoy pasando De puta madre Así da gusto Jugar a Pokémon Así da gusto Con estas putas trampas Que te hace la puta CPU De los cojones ¡Hago en Dios! Ya era un nido, güey ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora qué? Ahora otra vez A volver al puto centro Pokémon ¿No? Ahora a volver al puto centro Pokémon ¡Hacerlo todo de nuevo! Ahora hacerlo todo de nuevo Ay, de verdad Ya, ya está Ya, ya me ha cabreado Esta puta mierda Ya me ha cabreado Ya me ha encabronado Ya me ha encabronado Para el resto del día Este puto picotazo venenoso Ya me ha Ya me ha cabreado Para el Para lo que queda de día Para lo que queda de domingo Ya me ha jodido Ya me ha jodido Ya me ha jodido ¿Queríais al Alex Gamer cabreado? Aquí lo tenéis Hola, ¿qué tal? Qué mal, eso digo yo Qué puta mierda de CPU Qué puta mierda de CPU Qué puta mierda de inteligencia artificial A ver si tengo algo Para curarle El veneno a Nico ¡Ah! Vale, tengo la valla Melok Menos mal, menos mal Vale, pues uso la valla Melok A Nico Para curarle del veneno Ya no sé ni vocalizar Cuando me pongo nervioso Ya se me nota más que nunca La puta dislexia Bueno, le curamos el veneno a Nico Y ahora voy a utilizar el batido Amigo Vale Aquí está el problema del batido O sea Con el batido Sacrificas parte de la vida Para curar a Al resto del equipo Sabía yo que Algo tendría que tener el batido Para Para que fuese tan maravilloso Ah, lo siento Iron Boobies No, no sabía eso Bueno, no importa A ver, ahora la cosa es Izquierda o derecha Vamos a poner el de la izquierda Vale Creo que este es el camino correcto Ah, no, no, no Es el camino correcto Bueno, por lo menos me da un objeto ¿Qué es? Piedradía Vale Me lo quedo Pero de momento No necesito para nada El piedradía Porque necesitaba la piedradía Para evolucionar a Nico Pero ya lo tengo evolucionado Pues nada Vamos a tomar el camino de la derecha Entonces Ah, muy bien Genial ¿Qué coño tengo que hacer ahora? ¿Qué coño tengo que hacer ahora, tío? Joderme Joderme Y aguantarme Macho Es que Así no puedo grabar, eh Así no puedo grabar Con este cabrón que tengo ahora mismo No puedo grabar No puedo grabar No puedo grabar A ver Hemos dicho que este No Este no se toca Voy a probar este entonces ¿Es por aquí? Vale Creo que es por aquí La jefa se le ganará Cuando te derrote Ya Inténtalo Inténtalo si puedes ¡Wabufet! Impresionante Impresionante Lo de este O sea Impresionante Impresionante Lo de este juego Impresionante Es que ya 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 me entra la risa Ya me entra la risa Ya me entra la risa Ya me entra la puta risa Me va a hacer ahora contador Ah no Manto espejo Me ha hecho manto espejo Me ha hecho manto espejo En vez de contador Oh perfecto Siente terremoto Y cárgatelo Vamos Tiene que caer O sea Tiene que caer Tiene que caer Vamos 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 Uff Chaval Iba a decir Me va a hacer ahora contador Y esto es GG Menos mal Que en vez de contador Me ha hecho manto espejo Menos mal Menos puto mal Madre mía chavales De la que nos hemos librado De la que nos hemos puto librado Regina no quiere esto Regina Regina me va a comer Los huevos Regina me va a comer Los huevos Vale A ver Vamos a continuar Dime que este es el camino correcto Por Dios Vale Que otro objeto Que es esto Que es esto Que es esto Día sole Día soleado Pero si ya tengo El día soleado No me des MT Repes Por favor Que ya tengo El día soleado Voy a colocar a Nico Voy a colocar a Nico Que Nico Es el que me da Confianza absoluta Y plena En este hack Y más ahora Que me parece Estamos llegando al final Voy a ir por aquí Ah me dice que Subiendo las escaleras Es como se llega A Regina Míralo Míralo Ahí está Regina Ahí está Ahí está Regina La puta madre Ahí está Regina Y no sé Que Pokémon Me va a sacar No tengo Ni puta idea Lo he dicho Voy a empezar con Nico Voy a empezar el combate Con Nico Porque es el que me da Más confianza Es el que me da Más confianza Porque tiene Fuerza Lunar Tiene Hidropulso Tiene el Bostezo Tiene el Psíquico Sí, sí, sí Voy a ir con Nico Voy a tirar de Nico Voy a tirar de Nico Lobitas y Lobitos Así que Vamos a por Regina Y a saber Qué ocurre en el día de hoy A saber qué ocurre En el día de hoy Lobitas y Lobitos Así que como siempre digo Antes de un combate Importante Y apasionante Lore Tus pompones Romy Tus espadas de agua Tati Tu Miracle Sakura Light Lobitas y Lobitos Vuestros ítems De la buena suerte Y dadme Todo el ánimo del mundo Para poder Derrotar A la puta A la golfa A la zorra A la cerda A la guarra De Regina Vamos a por ella Vale, cinemática Representa el ¿Eh? Representa el relámpago Que destruyó la torre La truenosfera Representa el fuego Que engulló la torre La volcanosfera Representa la lluvia Que extinguió la llama La esfera aurora Tengo las esferas Que la leyenda dicen Ven Ho-Oh Uuuu Quiere capturar a Ho-Oh Míralo Míralo tío Allí está Ho-Oh Madre mía Madre mía No me digas que ahora Tengo que pelear contra Ho-Oh No me jodas ¿Eh? No me jodas He escuchado tu llamada Regina Pero he visto tu corazón Y no es puro Devuelve las esferas Y déjanos en paz No me digas que tengo que hacer Las esferas son mías Ahora me perteneces Eh Yo no estoy tocando nada Yo no estoy tocando nada Y esto se ha bugueado Ah es Vale Esto es Regina Esto lo está Esto lo está controlando Regina No me digas que ahora No me jodas Que ahora Regina va a capturar A este Ho-Oh O sea En serio Espera Espera Voy a pasar esto de prisa Voy a pasar esto de prisa Estaría muy guapo Que Ho-Oh Se cargara ese Absol Bueno Lo retira Y eres Oh Porque ahí falta una I ¿Qué? ¿Qué? No me jodas Que con una Pokebo Lo va a capturar Una polla Como una olla Una polla Como una olla Venga ya Venga 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 Dí que sí hombre Espera Que te aplaudo Te aplaudo y todo Regina Te aplaudo y todo Venga Ole tu coño Regina Ole tu coño Ole tu coño Con una puta Pokebo Captura a Ho-Oh En amarillo Sin estar dormido Venga Venga De verdad Yo he hecho que ya Yo ya es que Yo ya es que Estoy flipacinando Con esta mierda Yo Lo he hecho He capturado a Ho-Oh Es hora de mostrárselo A nuestro pequeño Espectador O sea Ahora me tengo que enfrentar Yo contra ti Utilizando tu Ho-Oh Madre mía Si sabía que me estabas viendo En todo momento Podrás contar la historia De como yo Regina capturó a Ho-Oh Porque la CPU Es así de Especial Pero no sin antes Una pequeña revancha No me vencerás ahora Madre mía Madre mía Madre mía Verás tú Bueno Vuelvo y repito Lore Tus pompones Romy Tus espadas de agua Tati Tu Miracle Sakura Light Lobitas y lobitos Vuestros ítems De la buena suerte Y vamos todos A darle para el pelo A esa Golfa Guarra Cerda Puta De la gran Puta De Regina Vamos a por ella Esto es la hostia Bueno a ver Está al nivel 50 Nico Tú estás al nivel 66 Tendrías por huevos Que cargarte A ese Ho-Oh Lo siento Ho-Oh Sé que tú no tienes aquí La culpa de nada Pero Tenemos que acabar contigo Ataque rápido Que nos quita mierda A ver el Fuerza Lunar Cuánto le quita ese Ho-Oh Vamos allá Nico A ver si revienta Ese Ho-Oh El tipo El tipo El tipo El tipo Hada Es poco eficaz Contra el tipo Fuego O el tipo Volador Vale Creo que acabo de cometer Un buen Failagor De mi parte Bueno importamos entonces Con el ¡No! Alex Eres idiota Tienes el Hidropulso Que es tipo agua Y en vez de eso Haces el Fuerza Lunar Es que eres tonto Es que eres tonto Alex Ve con el Hidropulso Que es tipo agua Y Ho-Oh Es tipo fuego Y aún así no se lo carga Bueno pero lo confunde Pero lo confunde Pero lo confunde Algo es algo De todos modos Es igual Porque estamos hablando De la CPU de Pokémon Glaze Que es tramposa No lo siguiente No se va a herir Ho-Oh No se va a herir Aunque esté confuso Y menos aún Si la puta Golfa Cerda de Regina Le coloca un restaurar Todo Y menos aún Haciendo eso Ay puta vida Chavales Puta vida Es igual Es igual Ho-Oh Que te confundas Porque No te vas a herir Aunque bueno Aún así Nico es más rápido Y con el segundo Hidropulso Se carga Ho-Oh Vale Lo siento Ho-Oh Vuelvo y repito Sé que tú aquí No tienes la culpa de nada Pero Tenemos que acabar con Regina Nos guste o no nos guste Bueno en realidad Si que me gusta Darle para el pelo A la puta de Regina Zoroark Vale Sigo con Nico Porque el tipo Hada Es fuerte Contra el tipo Siniestro ¿Verdad? Creo que sí Vale Me intimida Pero me da igual Porque voy a tirar Del Fuerza Lunar Y con el Fuerza Lunar Tendría que caer Ese Zoroark ¿Verdad? 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 Vale Vale, vale, vale Sí, sí, sí Entonces ahí sí he acertado El tipo Hada es fuerte Contra el tipo Siniestro Vale Genial, genial, genial Vale Le queda un Pokémon Que creo que es Absol Pues Voy a terminar con Nico Lo siento mucho Lo de Chan Sé que te encanta Absol Sé que ahora mismo está Fangirleando No, lo siguiente Pero No nos queda otra Es que no nos queda otra Tenemos que acabar Con la puta de Regina Da igual los Pokémon Que saque O sea, si hubiera sacado También un Charmeleon Aunque me duela en el corazón También tendría que acabar con él Así que ya está Absol muerto Y Regina Ja, ja, ja Regina Incluso teniendo un Howow No os voy a hacer nada Contra mi maravilloso Y poderoso Nico, Nico, ni Madre mía Lo he dicho O sea En Tunoth Quien me daba seguridad Era Wicurem Y ahora En Yoto Quien me da bastante Bastante seguridad Es Nico, Nico, ni Eh Es que con Nico Me siento seguro No, lo siguiente Incluso con un legendario Perdí Pues sí Que tengas un legendario No es sinónimo De que la victoria Ya sea tuya ¡Estúpida! Bueno, ya ¿Por qué siempre La suerte te sonríe? O quizás es porque eres fuerte Después de todo Eres un campeón Ahora Por supuesto Por supuesto Mira, mira Que tenemos aquí A Henry Y a Pius Regina Has perdido Ríndete Y entrega las esferas Y libera a Howow Bueno, a ver Pius Para ya de una vez Regina Esto está en contra De Arceus El capturar un legendario Ya Eso díselo A los que juegan Pokémon Si liberas a Howow Puedo mostrarte El camino Hacia la rectitud Puedo llevarte Al reino De Arceus No puedo hacer eso Pius A partir de ahora Me separo del equipo fusión Odio que me sigan Viajaré sola Howow Vuelo Y se lo queda Qué hija de Perra Qué asquerosa Qué asco Le estoy cogiendo a Regina Macho No lo sabéis bien No lo sabéis El asco Que le estoy pillando A la puta de Regina En fin No es la última vez Que veré a Regina La encontraré Sin importar cómo Me esforzaré Hasta parar Este desastre Noctol Vuelo Uy la persigue con su Noctol Buena suerte Pius La vas a necesitar Bien Supongo que esto Aún no es el fin ¿No Alex? Vuelve a la misión De conseguir las medallas Vale Voy a buscar a mi madre Mientras Gen Ah no Esto también lo dice Henry Has hecho más de lo que Se podía esperar de ti Espero que nos veamos pronto Cuídate Vale Henry se marcha Porque no tiene ningún Pokémon volador Eh ¿Puedo conseguir Puedo quitar las esferas de aquí? Las esferas no se mueven O no No puedo No puedo No puedo No puedo Bueno pues ahí se queda entonces Eh Vale pues No Nosotros también nos marchamos Porque aquí ya no hay nada más que hacer Aquí ya no hay nada más que hacer Esto ya está Aquí ya está todo el pescado vendido Lo único que me ha dicho Que Suerte en conseguir las medallas Pero si ya tengo todas las medallas A menos que el gimnasio de Ciudad Cendrino Este abierto Cosa que No creo ¿No? Porque O sea Lo que es el medallero está completo Ya tenemos todas las medallas Voy a utilizar la última cuerda huida Para marcharnos ya de aquí De De la torre campana ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay mi madre Ay mi madre Que creo que esto se ha bugueado Ay mi ma No me jodas Que ahora tengo que hacerlo todo de nuevo Mira aquí los perros legendarios Tío Esto se ha bugueado Hace mucho tiempo Mi amigo Suicun fue atrapado por uno Llamado Eusin Fraternizó al poco con ese nombre Y pelean juntos Mira ahora ¿What? ¿What? Tío Se ha bugueado El hack se ha bugueado Tío Tío Esta puta mierda Se ha bugueado Se ha bugueado el juego Tío Se ha roto A ver ¿Qué pasa si Si me cago así cool? No me No me jodas Que esto sea A ver ¿Puedo? Mira y aquí está Houou Y aquí está Houou Tío Tío Que se ha bugueado esto Se ha bugueado Joder ¿Hay dos Houou ¿O qué? Ahí hay uno Y aquí hay otro Tío Tío Que me he cargado el juego No puede ser No puede ser Chaval Me he cargado el juego Eh ¿Puedo hacer vuelo? ¿Tengo vuelo con Fire? Dime Dime que puedo hacer vuelo Vale Estamos en Ciudad Sureña Voy a regresar a Yoto Dime que el juego no se ha roto Dime que la partida no se ha corrompido Ni nada de eso Por favor ¿Quiero volver a la región de Yoto? Sí Eh Espero Espero que no se haya roto El hack ¿De dónde quieres ir? A Ciudad Ciris Dime que todo está Dime que todo ha vuelto a la normalidad Pero algo me dice Que me he cargado el evento De los perros legendarios Bueno Espero que no Espero que no se haya roto nada del juego Porque si no verás tú que risa A ver Vamos a mirar lo de Lo de la torre campana A ver si está todo bien Creo que sí Quizás por salvar no se te permite Vale, vale, vale Creo que sí, creo que sí Creo que sí Creo Creo que sí que está Creo que está todo arreglado Creo que no le ha pasado nada No se ha corrompido nada Espero que no Por Dios Espero y deseo que no De todos modos Voy a hacer un save state De este De esta partida En un slot diferente Por si acaso más adelante Surge algún problema Y tengo que hacerlo todo de nuevo Espero que no Espero que no En fin, lobitos Lo voy a dejar aquí ya Lo voy a dejar aquí ya Y bueno Pues nada Aquí lo dejamos Madre mía Me acaba de dejar Esto con el culo torcido Completamente Dios mío Menos mal Que tenía A Fire con vuelo Menos mal Que tenía un Pokémon con vuelo Porque llego a tener Llego a tener Otro equipo diferente Sin ningún Pokémon pájaro Bueno Sin ningún Pokémon pájaro Sin ningún Pokémon Que pueda aprender Vuelo Y O cancelo la serie O empiezo La partida desde el principio Bueno Desde el principio Desde El último punto de guardado Menos mal Tío Menos mal Menos mal Porque si no Me habría rayado Mucho más de lo que Ya me he rayado En este capítulo En fin Yo lo dejo aquí Ya lo habita solvitos Espero que os haya gustado Mucho este capítulo De Pokémon Glaze Ya mañana Continuamos con la aventura Y creo que antes de ir A Ciudad Centrino Voy a visitar dos lugares más Que todavía no hemos visitado Que es La zona Safari Que hay en En Ciudad Olivo No En En la otra ciudad Que a mí me acuerdo el nombre Y también La Bueno La no El El Lago de la Furia Que ahí Y esas son rutas En las cuales aún Podemos capturar Más Pokémon Y quiero visitar Ambos lugares Antes de ir A nuestro último destino Que es Ciudad Centrino Así que ya está Aquí lo dejo No me enrollo más Si os ha gustado Ya sabéis Dale un buen me gusta Suscribiros si no lo estáis Seguidme en vuestras redes sociales Y Dejadme Vuestra opinión De esta partida Bugueada En la caja de comentarios Madre mía Se nos buguea La guayada de los Rockets Y ahora se nos buguea La Torre Campana Manda huevos tío En fin Ya está Aquí lo dejo ya Un abrazo muy grande Y que tengáis un buen arranque de semana Lobitas y Lobitos Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil